Bienvenidos a un nuevo capítulo de A.A. Animal Live, yo soy Pop Machine, yo soy Arenas. Acá Search Me, gente, ¿cómo andan? ¿Cómo van? La invitación de entrada, como siempre, para que se suscriban a las personas que aún no lo hacen, aquí reaccionando para ustedes siempre y analizando las canciones más importantes, esos lanzamientos que están dando de qué hablar. Y bueno, Anuel siempre da de qué hablar, tiene un fandom impresionante, envidiable, y viene hoy con este tema que se llama Champú de Coco. Champú de Coco. Es el nombre que uno esperaría de una canción de Anuel. No, ¿de quién se podría uno esperar una canción que se llama Champú de Coco? La verdad es que a mí me parece que Anuel le pone nombres a sus canciones de manera tan random, que... Pero Champú de Coco está particularmente extra. Del alfa. Podría ser una canción del alfa. Sí, podría ser del alfa. No, como de Ozuna. Bueno, sí, sería alguien un poquito más tropical, como que uno siente de un nivel tan tropical. Pero no estoy yo, como que va por ahí. Es lo que uno esperaría, ¿no? Rimar Coco con Toto en la primera frase de la canción. Bueno, todo lo que esperaba Anuel. Además que mete la frase Champú de Coco de la manera más aleatoria posible. Más random. Anuel muy fiel a Truebius para sus videos. Esta chimba así en Bo. Interesante. Como lentico. Ah. De pronto como un tema menos agresivo de Anuel, ¿no? Sí, está más chileado. Más chileadito y eso pues... Tiene sentido con el vibe del video. Sí, sí, sí. ¿Cómo habrá... ¿Cómo habrá llegado Anuel a su uva? Uva, uva, uva. Probablemente de manera accidental. Sí. Vio muy sencillo. Uva, el temita tiene lo suyo. Sí, sí, sí. Como que refresca un poco a Anuel. Increíblemente. Esas canciones de Anuel que reposan mucho como en lo buen melodista que es él. Porque pues siempre hace como unas melodías que funcionan muy bien y son muy pegajosas. Y saben muy bien dónde meter las rimas para que sea súper catchy. Sí, sí, sí. Y pues en eso reposa la canción. La verdad es que a nivel de letra pues está diciendo lo que... Lo que le... Sí, lo que le... Todo lo que no espera. Lo que va surgiendo ahí. Uy, eso es un recurso nuevo para Anuel. Esas armonías. Bueno, ahí no ando un poquito. Bitsito, me gusta harto, man. Muy chimba. El Bad Bunny sonaría muy bien en el... Sí. Uy, esto con Bad Bunny sería un hit ni el hijo de puta. No lo había pensado pero sería un palazo. Es que le daría contraste, ¿no? Que ya tal vez le puede hacer un poco de falta. O sea, cuatro minutos Anuel solo... No sé. Está heavy para este tema. Además, tampoco es que... Tampoco como que uno cree que allá va a descubrir más cosas. Exacto. Tampoco es como que Anuel sea la persona como... Uy, no. En cada canción voy a encontrar un flow diferente y una colocación diferente y una textura de voz diferente. Uno sabe que él va a seguir en su chanteo anuelístico. Fíjate que incluso el videoclip como que ya te mostró todo lo que... Sí, ya no hay más. Ya no hay más. Se acabó. Se acabó lo nuevo. Yo a veces me pregunto cuál será la razón de que, no sé, de que de repente Anuel quiera hacer que este tema dure cuatro minutos. No, yo creo que simplemente va haciendo canciones. ¿Salió así? Sí, exacto. Salió así. Creo que no hay una intención. A veces difícil pensar que hayan querido hacer un tema de cuatro minutos. No, no, no. Pero es como... A ver, de repente escribo el primer verso y el segundo y... ¿Y qué dice? ¿Me faltan o todavía otros dos? Todavía tengo ideas que poner en esta canción. Él puede solo estar escribiendo, estar escribiendo y ya después de pronto el productor agrupa, agrupa y vuelve un tema con eso que hizo. No, 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 no. No, 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 no. Y hasta el día de hoy, como uno no le puede preguntar eso a ChatGPT y eso no es tan fácil de googlear, como que cuál es el efecto que tiene eso en esa circunstancia. Mejor dicho, si usted sabe y me puede dejar en los comentarios sin usar ningunas palabras que las agarre en la censura de YouTube. Hay cosas que solo se pueden conocer por la experiencia, man. Pero entonces que voy a la... me consigo un percocer o... Encima es muy difícil describir... Un percocer de una puta, diría, man. O sea, no se siente algo. Pero pues, no sé, uno puede poner un efecto... No, esto inhibe los receptores de tal, entonces retarda no sé qué reacción y hace que se siente... Pues no sé. O sea, como que obviamente, por ejemplo, es muy difícil que a uno le describan la sensación que hace... No sé, la marivana o el exasismo o cualquier otra cosa. Pero existen descripciones con las que uno se puede hacer una idea. O sea... Interesante en Puerto Rico, pero un percocer ahí un día a ver cómo... Un percocer. O para hacer valer el viaje. Shampoo de coco. Muercas pegados este tema. Maldito Anuel, es que... No, es que las melodías de Anuel son... Sí. Son top. Son muy catchy. Uno ya que sí que no se imagina como a Bad Bunny montándose a Remix de nada, ¿no? Se va a encontrar con Anuel, creo, la modelo. Bueno. No, pues... No lo vimos, por lo menos en cámara. Puedo haber pasado off cámaras. Pero sí parece que está en el mismo lugar. O sea, es como... Pero no necesariamente al mismo tiempo. Pero nunca apareció en el tiempo. No, nunca. Seguramente no estaban juntos. Sí. Bueno, pues es un temita interesante, Anuel. Sí, muy pegajoso, muy comercial. Como la verdad podría llegar a pegarse y a tener su acogida hasta cierto punto. Aunque tal vez de dos minutos y medio. Uy, sí. Yo creo que esa es la canción que la gente sí cambiaría a los dos minutos. O sea, aquí. A dos minutos y treinta. Ahí cómo lo tenemos. Es que, a ver, yo digo, a mí me parece que una canción de reggaetón comercial de una sola persona no tiene justificación para durar más de dos minutos treinta o cuarenta. No, tendría que cambiar completamente el beat o algo así. Sí, tendría que... O a no ser de que la persona ya tenga una versatilidad, pues, y pueda sorprender a punta de interpretación. Así que con una tercera colocación única. Sí, pues, no sé. O como que a la mitad la canción musicalmente cambie totalmente. Sí, sí, sí. Que eso sigamos, Bad Bunny lo ha hecho y, pues, ha sido claramente exitoso. Bueno, nada, gente. No olviden suscribirse aquí en Animal. Saben que analizamos y reaccionamos a lo más importante de la música. Siempre igual conectados, obviamente, con la música de Anuel. Saludos para el fandom ahí de Anuel. Los real hasta la muerte. De los fandom más fieles y comprometidos. Sí. De la industria latina. Uy, eso iba a decir. Puede ser, puede ser. Qué fandom el de Anuel. Cercano a los fandoms de los artistas pop, ¿no? Sí. Como BTS. Y es curioso porque son hombres. Sí. Es como un fandom de hombres. Es una cosa que tampoco es tan... Es raro el fandom de hombres como tan fuerte. Real hasta la muerte, baby. Yo siento que... Pero bueno. O sea, eso es algo que... Es como... Es una proeza. Es medio histórico. A nivel de cultura pop. Sí, sí, sí. Es medio histórico. Sí. Bueno, nada, gente. Bueno, no olviden suscribirse y nos vemos en una próxima reacción. Chao, chao. Cuídense pues. Chao. 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 ¡Gracias!